Ay, mi madre, la que me espera, la que me espera en las Europas. Por cierto, alguien le dijo a Magali que hacía invierno cuando ha viajado. Y que por lo general no se sale a caminar en invierno. Por lo general. Para eso existen taxis, Magali. Madre mía, y encima la ópera. ¿Sabías dónde te tocaba sentarte? ¡Qué malo soy! Gisela, punto pa' ti. Como cuando me encuentro con alguien que he conocido antes. Antes. Y me dice, uy, cómo has cambiado. Ya no eres el mismo de antes. 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 Antes es antes. Hoy. Hoy estoy triste. Necesito un abrazo. O una tableta de chocolate. O dos cervezas. Bueno. Lo de los abrazos no es imprescindible. Lo del chocolate tampoco. Quedémonos con las dos cervezas. Me llamas, ¿no? Cuando te comes a alguien sin que nadie sospeche. Qué bárbaro, qué rico. Dios, dale paciencia a la gente que no me soporta. Porque yo, yo no pienso cambiar. ¿Sabes? ¿Qué? Bien, él. Mira qué ojitos. Eso te parece muy bueno. Ah, mira la fe. Super. ¡Cucu! ¡Sobre dosis de cuquería! Bienvenidos a mi fiesta. ¿Quién es valiente y dispuesto? ¡El cuarto! ¡Sobre dosis de cuquería!